Con respecto a los motores, yo voy a decir algo que a lo mejor va a ser un poco derrubido, como siempre. Yo creo que hoy los motores tienen poca potencia, si bien están en el rol de los 500 caballos. Hoy, yo leo mucho a la gente y tengo muchos seguidores y mucho arraigo en la gente porque muchas veces les digo lo que pienso y siempre sin lesionar y sin molestar a nadie. Creo que hoy el TC nuevo necesitaría por lo menos 100, 150 caballos más. ¿Por qué digo esto? Porque como en algún momento dijo nuestro querido flaco Traverso, cuando ustedes corrían, ustedes, los que están sentados ahí, en el TC, allá por el año 90, un auto de calle alcanzaba 180, 190 kilómetros como una cosa de loco. Tienen la Sierra, la Fuego. Y hoy, cualquier auto de calle anda a 200 kilómetros y un auto... Sí, pero Rodolfo, Rodolfo, si le achicás la goma lo haces más rápido también y debe ser más barato. Bueno, a eso iba, a eso iba. Con lo cual, yo creo que hoy el TC necesita, porque está capacitado para eso, tener un motor de más cilindrada, de más HP, de más durabilidad.